Un más de 20 años en esta práctica compadre No hay que fácilmente a cualquiera les acusarle No puede ser violento, sino competitivo Y deja el dicho de la vida que yo vivo Oye, el manzanero banaliza lo que ha visto Necesito, por favor, dame un pedacito Se aprende de los trucos, que yo soy corrupto En fall from brutal, de manos y de lucho Se discute, de esta visión me pude No te luces o infecto, me cruce yo Un ojo serio va a subir nuestro imperio Fue Nelson y la etnia en tu stereo Stereo, son, as I'm sitting on your burial Manzanero from Brazil to Ontario Y el sado bacano que a mi se me va la mano Estarar hispanos, worldwide, dominicanos Coge lo suave, oye el tiempo, ya llega mi hermano Tanto temprano, pero si tú no estás jugando No gana mi panamero si tú sigue temblando Está sonando el manzanero con su canto La etnia 527 con el full Represente la cuna, la taúl From the create to the grave Represente mi gente Pacto colombo-minicano para siempre La etnia 527 con el full Represente la cuna, la taúl From the create to the grave Represent mi gente Pacto colombo-minicano para siempre Con el camino bien guerriado, bravo ahora despejado Episodios ciertos con mi mafia he narrado Con el mai, mil puestos en la escala yo he ganado He estado donde usted no ha imaginado Dentro de Latinoamérica en epicentro Bogañón, droga y guerra en milírica centro Entro en este round y frente al maíz que me encuentro El que hizo esto y vi se sabe que es un experto 527 represent worldwide Desde el callejón de las cruces a Broadway Vuela por los barrios sin respetar gabilla Con la producción de Domingo Padilla Pacto colombiano-minicano que cuadrilla Pa' la ganga, la bandola, la pandilla Suena la campana, para dónde está mi pana En todo el mundo, para la colonia hispana Para el colombiano que se sabe que es guerrero Sobrevive a Afganistán, en Irak o favoritero Ojo con el viento huracanado y penitero Viven en LA, New York City, la Florida Mi Colombia se complica, ahora la salida Los que viven en Europa, mi ferviente saludo No nos interesa saber si se pudo Saber si se pudo o no se pudo La etnia 527 con el pool Represente la cuna, la taú From the great, to the great Represent mi gente Pacto colombiano-minicano para siempre La etnia 527 con el pool Represente la cuna, la taú From the great, to the great Represent mi gente Pacto colombiano-minicano para siempre Mientras sigue Domingo con su hardcore beat Yo me atrevo a decir que soy su hit Tres MCs latinos sobre un beat oscuro Yo quito las pepas y lo prendo puro La etnia con su quinto, éxito seguro El gordo, el manzanero, dos guerreros, dos pioneros Dejemos que otro discute a quien fue primero Aquí se limita a jugar con dinamita Anfometralla, todos ahora callan Siempre estaré parado en la puta raya En la pista, el náufrago excursionista Yo poniendo el flow sobre esta pista En mi nombre estuvo escrito en la negra lista El moreno sereno, micrófono veneno 527 sueno, trueno, voy que vuelo Aquí con los mejores y con los pies en el suelo Desde el país del sagrado corazón No me importa si no hayan la razón Para toda la nación 527 La etnia 527 con el full Represente la cuna, la taúl From the great to the great Represent mi gente Pacto colombo-dominicano para siempre La etnia 527 con el full Represente la cuna, la taúl La etnia represent los colombianos Full Nelson, los dominicanos Que se va en la pausa Este es el alcalde Depe